Hoy es día 11 de agosto, viernes, vísperas de un puente y aquí estoy en una zona de Madrid llamada San Chinarro donde voy a hacer de chofer tengo unas buenas amigas que me han pedido el favor de llevarlas al aeropuerto, a la terminal 2 de salidas así que he quedado con la primera hoy a las 9 y media, son las 9 y 19, ya sabéis mi manía aquí está el smartwatch, que por cierto, he tenido que actualizarlo y restaurarlo, un rollo y he quedado con la primera amiga, con Teren que voy a recogerla ahora, aquí en San Chinarro y de ahí me voy otra vez a mi barrio donde recojo el segundo y último grupo y luego ya a la T2 así que, acompañadme por favor en este próceloso viaje de recogida y va a ser la gracia, va a ser una gracia digo, pero la verdad es que esta gracia me puede salir cara y va a ser la gracia de ponerme una gorrita y una camisa blanca y una corbatita en plan VTC ese tipo de chorradas me hacen mucha gracia a mi tipo Barney Stilson pero es el tipo de cosas que ahora mismo la situación está de tal manera que me podría salir muy caro me podría costar una pedrada en el parabrisas por parte de algún taxista violento que no le hiciera gracia a mi interpretación de Uber aunque mi coche es rojo, mi coche es un Dacia no es el típico coche Skoda de estos VTC coches negros, berlina sino mi coche es una especie de suburban low cost aunque estoy muy contento con el Dacia no sé si habéis escuchado mi podcast donde hablo del Dacia de por qué tengo un Dacia estoy muy contento con él también traigo la Dashcam aquí grabando que de vez en cuando se me suelta espero que me aguante bien me suelta, lo cual siempre da un poco de sustico y voy a decirle a mi amiga aunque no quiero ser de agonías estar ahí a las 20 son ganas de ponerle el cuerpo malo me he venido con tiempo para darle a todos los cristales y dejarlos relucientes soy un obseso no tanto de la limpieza que me gusta tener el coche limpio pero sí los cristales muy limpios porque soy miope, veo poco y si encima me meten un rollo de estos que no veo con los cristales medio que pues me da mucha rabia y estoy viendo justo delante mía un Weevil un coche de Weevil y me dan ganas de alquilarlo y de irme a la T2 con ellas ya que es un coche que tiene más maletero, más grande pero es un coche que no conozco bien entonces voy a hacer experimentos pocos pocos y con bicarbonato como dice mi padre así que bueno vamos a seguir nuestro trayecto he dejado a mis amigas en la T2 que por cierto muy bien la T2 antes te tenías que meter en una zona de aparcamiento voy a meterme por aquí que sube vale me he metido en la T2 que es gratis es decir te tienes que meter en la zona de parking y sacar tu ticket entonces tienes 15 minutos gratis lo cual está absolutamente genial y bueno yo voy a aparcar ya absolutamente genial 15 minutos te da tiempo a despedirte un poco te da tiempo a todo y gratis miro los dos espejitos espejito y no no me gusta este sitio me voy a otro ¿sabéis por qué no me gusta este sitio? porque el conductor tiene un bollo entonces va a pensar que he sido yo el que le he dado soy así de fatigoso amigos bueno que que guay ha sido mi primer servicio de transporte privado y no remunerado de viajeros voy a ponerlo un poquito más está feo decirlo pero no se me da mal aparcar con todo y con eso tengo que pulir mis habilidades porque hoy he hecho varias cosas que si mi mujer ve lo que he hecho me hubiera caído una bronca con con mucho sentido pero bueno hoy he estado haciendo cosas muy chulas porque el aparcamiento en en la zona de aeropuertos es bastante chulo freno de mano punto muerto metemos marcha y paramos motores bueno pues primer primer transporte y más lleno de gente de maletas me he venido pronto me he venido pronto y una de las cosas que he hecho es darle a los cristales para mí es muy importante tener los cristales súper limpios así que me he venido con mi cristasol le he dado mi valleta de microfibra todo limpito que además ha sido la ley de Murphy después de darle después de darle se me ha cagado una paloma me ha dado una rabia y tengo la cagaica pues nada amigos experiencias de un peatón reconvertido a conductor novel muy novato muy inexperto pero con muchas ganas de conducir en condiciones os dejo gracias por ver este insulso y anodino vídeo hasta pronto